2 Gracias a todos y gracias a toda la gente que ya la han llamado para buscarla para un trabajito. Entonces, pedidos, oraciones para todos esos agentes que ya están apoyando a todos los que están en la web de YouTube TV. Y también fue eso. Después de realizar esta nota, la semana que pudimos no resaltar la sesión de YouTube TV, fue molestado en la llamada de YouTube. Aquellas mujeres empezaban a molestar por las redes sociales, y en la pregunta, ahí les contamos. La historia es que para allá era muy fuerte, se le tocó muchas cosas en el mundo y, pues, hay que saber juzgarnos y saber qué pasa en muchos años. Y que era así, entonces, pues, que ahora se sienta a toda la gente que va a estar viendo cómo le pones fuerte, hacer esa nota, le empezaron a llamar. Me empezaron a apoyar, pues, mucha gente, algunos con mercado, otros con robita, decirlo así, con bomba, otros con trabajito. Yo le puse un fondo para Piñata, gracias a ese trabajo que le hice a la señora, que solamente le cobré materiales y le hice mis brazos de mi mano de obra. Porque, como siempre he dicho, no me gusta ponerle valor a mi trabajo, sino que la gente lo valore. Entonces, pues, gracias a ese trabajo me invitaron a la niñera Piñata y fue el mejor día que ella haya podido tener, porque es una de las primeras piñatas que tuvo acá en este pueblo de Curitiba. Y le agradecí mucho a esa señora, porque mi hija jamás se había ido, jamás se había divertido tanto como ese día. Entonces, gracias a ese trabajo y gracias a otro que me va a salir en estos días de arreglar un apartamento para entregarlo, es exágeno. Entonces, es para poderlo estucar, fijar, delinear y al final todo lo que se le hace. Así es. Bueno, te voy a contar con que te salieron que me tocó algo muy bonito lo que pasó a través de nuestras redes. Sociales, la gente que nos está apoyando, la gente que nos está viendo, que estamos haciendo rondas soliares de verdad con el corazón. Agradecimiento a mi familia por acompañarme, a mi esposo por ahí. Cada vez que yo lo necesito, a él está dispuesto también a llevarme. Al grupo de Olé Pino también, a sus picos que siempre están conmigo en las buenas y en las buenas culturas del programa también. Así es un abrazo para él. Y a la gente que nos apoya, a esa mujer emprendedora también, pero la que otra vez me contó que a través del programa también, a él ya la he visto. Y por ahí usted estaba en un supermercado. ¿Y qué le pasó? ¿Cuándo era la gente que nos parió? Sí, ese día en el supermercado pues estaba comprando solamente medio mancajado, la de J.D.L. Y pues la mujer se a la cajera de multihogar, que se llama supermercado. Ella pues me iba a regalar a la niña unas galletas y una leche. Y terminó regalándome un mercado cuando fui a pagar, esto, lo que yo le había encargado, o sea, lo que había dejado y la mortadera. Se llevó a mi hija, recorre en el supermercado. Y cuando llegó a la caja a pagar el montón de mercados que traía, yo pensé que ella iba a hacer mercado y nada es para ella. Me dijo solamente que era la galleta y la leche. Entonces, cuando me dijo que era para mí, yo apenas despidí en esa caja el valor que iba subiendo. Yo le dije a ella que yo no podía pagar ese montón, que eso yo no se lo podía recibir. Yo prácticamente me daba pena recibir ese valor de ese mercado porque llevan por 73 mil pesos. Y yo le dije, no, son 73 mil pesos. Yo le dije, no, a mí me da pena. Le dije, no, siquiera yo solo le recibo la leche y las galletas, pero todo eso no. Me da pena, ¿no? Eso es para ti, para tu niña, para que se alimenten bien. Entonces, pues, yo leo muchas gracias a mucha gente de acá de Curitiba que me han apoyado y me han ayudado con la ayuda. Así es, bueno, me alegro, Estefanía, que realmente tiene resultados para eso. Estamos en los medios de comunicación, sobre todo ahora mismo, para apoyar a esas mujeres que tanto necesitan. Y sobre todo mujeres que quieren luchar para seguir adelante con su hija. Y hoy le vamos a hacer una entrega porque gracias a Omaera Ballona, a mi querida hermana, nos esperan a Ana Sofía que tiene unos cuentos súper especiales para que ustedes también entran a la página de Olimpingo y también a la página de Ana Sofía que encuentra sus cuentos de tío no vaquillado. Lejos dicho, vaquillarle ilusiones súper espectaculares. Y ella nos va a tener un centro porque resulta que hoy en la que ella queda de las manos. Y eso es para que ella haga una rifa para que pueda seguir adelante con su hija. Y pues se la deja la entrega a Estefanía para que haga esa rifa. Mi número telefónico y regálele también a usted la necesidad porque la hija lo pueda recibir. En Facebook me pueden encontrar como Estefanía en Garita Silva o mi número de WhatsApp es 313-4499-379. La gente quiere anotar si puede decir soluciones para nosotros, para conocidas. Bueno, así es. No se le olvide apoyar a Estefanía. A los mil pesos se van a hacer dos rifas porque realmente ella necesita. Es más de ayudar y también usted la oportunidad de ganarse y regalarle de pronto a la mamá o la esposa o a la hermana. Bueno, en fin, la persona que usted quiera regalarle se le va a rifar por tan solo dos mil pesos. Esta es la noción que va a venir con unos chocolates, una decoración de la Estefanía. Y también se va a pagar muchos chocolates que Estefanía va a conseguir por eso para que ella tenga las dos oportunidades de cumplir las dos rifas y poder tener ingresos para subir para ella. Bueno, ahora sí, Estefanía nos vamos y me alegro de verdad que sí que hola Tico está con usted y gracias también con darnos una entrevista. Y de verdad, me alegro. Estoy súper contenta de que esté súper bien, que la gente la está llamando y que yo ya pues trabajito de en cuanto, pero de verdad me alegro. Sí, y gracias al programa y gracias a todos ustedes los que me hicieron apoyar, los que realmente no me juzgaron, los que realmente me escucharon y los que realmente me dieron la mano. Es bueno apoyarnos a todos.